Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más de Jueves Épico en el que Epic Games Store nos regala uno de esos juegos que pueden ser un valioso activo para nuestra jubilación gamer o por el contrario de alimentar nuestra diógenes digital. En este caso se trata de Chess Ultra y vamos a probarlo, ¿no? ¿De qué será el juego? Pues, 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 tú verás, ¿no? ¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser? De ajedrez. Vamos a ver. Uy, me saltan mierdas. Me saltan mierdas. ¿Qué es esto? Prom Skip Upgrade. ¿Qué cojones? No, yo quiero jugar. Configuración predeterminada. A ver, inicio de sesión, permitir. Son muy pesados, ¿eh? Son muy pesados, gente. ¿Puedo ya apretar cualquier botón? ¡Perfecto! Vale, que sepáis que os va a saltar un pop-up de estos de... ¿Le das permiso a Epic Games para robarte el alma a base de juegos gratis? Pues, algo así, ¿vale? Y nada. Bueno, aquí tenemos el juego. Vamos a hacer una partida única para probar, ¿no? A ver qué tal. Nueva partida. Pero esto... Nueva partida son todas. Ubicación. Piezas. Ojo, ¿eh? Ah, ubicación es el escenario. Sodoma y Gomorra. Gomorra. Piezas. Vale, pues... Estas no molan. Son parecidas a las damas. Hostia, estas son un poco raras, ¿no? Fire and Brimstone. Checkers. Williams. Son más parecidas a las que... Estas son Staunton. Material. De maderita. De metal. O de plástico. O de stripes. Que no sé qué es... Stripes. ¿No es un tipo de madera? No sé. Cobre y... Hojalata. Sangre y crema. Me gustan. Bueno, vamos a hacer las de madera de toda la vida. Continuamos. Mi bando. A ver, yo soy... Va, voy a empezar haciendo blancas. Oponente. El ordenador. Oponente en línea. Elige contra qué... Oponente. Un amigo. En línea. En línea. Vamos a hacer una partida contra alguien. A ver qué tal. Vale, yo empiezo con blancas, parece ser. Vamos a ver. Error. Ha habido un problema. Stranger Danger completado. Sí, estupendo. Pero ha habido un problema y no se ha podido hacer el emparejamiento. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo más tarde. Vale. No, en serio, no jodas. A ver. Error. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás mierda de mierda? Continuamos. Temporizador de la partida. Sin temporizador, no. Tiene 5 minutos para toda la partida. Esto está bien. 45 minutos para toda la partida. Está bien. 30 minutos cada vez que hago un movimiento. Temporizador de maratén. ¿Tienen 24 horas? En serio. ¿En serio? A ver, yo... Yo haría esta, la de 5 minutos. Porque normalmente... Hago partidas yo... De estas... Rapiditas. Así que vamos a probar. Pero claro, no me deja hacer... No, error. No va el online. Gente, no va el online. Su puta madre. Nivel. Aprendiz amateur. Vamos a hacer un... A ver. Novato. Aprendiz. Vamos a hacer un amateur. Va. Contra máquina. Me gusta más jugar contra personas, ¿eh? Porque al igual que yo... Ellos también cometen errores. Vaya epicidad, ¿no? Para un juego de ajedrez. Ahora viene cuando me dicen... Oye, que esto es tan bucle. Que tienes que apretar un botoncito para continuar. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Pero digo, voy a ver... Voy a ver esta animación. ¿Qué tal? Tato guapo. Bueno. Ya sabéis que el... El tato guapo... Pues bueno. Es relativo, ¿no? ¿Pero qué? Ah, vamos a pulsar. Ok. Pues nada, aquí estamos. Vamos a hacer esto. ¿Yo puedo mover algo? Ah, sí, sí, sí. Puedo mover la cámara. Puedo mover la cámara. Pasa que me gusta más... Así. Me gusta más así, gente. Yo que sé. ¿Qué queréis que os diga? ¿Y puedo acercar? Puedo acercar. Vale. Ojo. Ojo. Pasa que no veo bien exactamente cuáles son las piezas. Vale, tengo la reina. Tengo el alfil este que voy a dejar aquí. Vamos a dejar esto. Este... Guau. Voy a dejar este aquí. Soy retrasado. Soy retrasado. Vale. ¿En serio? ¿Una torre por una reina? ¿En serio? ¿Me ha dejado hacer el cambio este? Bueno, es novato, claro. Me enroco. Pero a ver. 0-0 completado. Vale. Me van saltando logros de estos raros. Random. Fashion in the night. Este... Guau. Pues... Pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues... Pues... Pues mira. Adelanto este. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Me está petando? Me ha petado algo. Me ha petado. El juego. Sí, sí, sí. Totalmente. Me ha petado. Se ha quedado... Se ha quedado pollastre. A ver. O sea, que se ha quedado pollo. O igual se ha quedado pollo porque estaba esto... Madre mía. A ver. Steam. Chapando. El crome también lo chapamos, ¿no? Chapamos crome. Pero no, no. Es que directamente no está ni el... Ni el chess. Mira, mira. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. Me ha abierto otra ventana. ¿Por qué me ha abierto la ventana? A ver. Chapa. Chapa. Joder. Pues ahora que le había cogido yo una reina... Y no me lo cierra el hijo de puta. A ver. Cortana chess 2. Pues no. Tampoco me lo hace. Ches ultra. Madre mía, gente. Madre mía. Empezamos bien. Empezamos bien. La virgen. La virgen. Anda. Venga. Cárgame otra vez el juego. Anda. Joder. Que igual tenía que crashear. Voy a ver ahora... Si puedo jugar... Eh... Tutoriales. No, no, no. Yo no quiero tutoriales. No me la puedo hacer. Fatal error. Uy, qué mal. Este juego... Este juego qué. Decidme en los comentarios si a vosotros están pasando también estos errores. Porque no es normal, gente. No es normal. No es normal. Es un puto juego de ajedrez. Que no estamos hablando de un... Yo qué sé. De un Hogwarts Legacy. Ni nada. Por el estilo. Venga, hombre. Ahí está. Otra vez. Partida única. Contra computer. Ah, la tenía. La tengo abierta. ¿Puedo acabarla? Tiempo restante cinco minutos. Pero no me deja... No me deja acabarla. Su puta madre. Pues nueva partida. Le den por culo. Utilización. Tal, tal, tal. Continuamos. Voy a probar otra vez si podemos jugar online. A ver si esta vez sí. A ver si sí que sí. Oponente en línea. Ha habido un error. Que te desfoyen. Pues nada. Y hemos dicho que era amateur, ¿no? Sí. Era amateur. De hecho, soy amateur. 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 Bueno. Eh, sí, sí. Ya está muy bien la intro. La intro está cojonuda. Pero ¿ahora qué? Otro fatal error. Game se ha caído y procederá a cerrarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no os lo podéis creer. Por el amor de Dios. O sea, lo tengo todo cerrado. Ahora mismo lo único que tengo abierto es el OBS. Epic Games. Y el juego. Pero nada más. Vamos a hacer una última prueba. Venga. Y si no. Le dan por culo, eh. Ya os lo digo. Le dan por culo. Anda, que vaya vuelta triunfal, he hecho. Sí, como para meterme en torneos. Ahora desafíos, opciones, tutoriales. Ahora pareces como en línea. Sí. Su puta madre. Claro que sí, Epic. A ver si arreglas esto. A ver si arreglas esto. Me cago en Dios. Contra computer. Ya no me deja jugar. Oye. Nueva partida. Continuar. Partida. Pulsamos intro. Es que no puede ser que un juego de ajedrez dé tantos problemas. Pero ¿a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ocurre esto? No. Así no me gusta jugar. Así me gusta más. Pero no acabo de ver. No. Así. No. Pero sin girar. Cabronazo. Sin girar. Bueno. Si así es lo máximo que me puedes ofrecer. Te lo compro. Pero no me gusta. Que conste. Que conste que no me gusta. Vale. Mira este. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. Paso el caballo. Mejor no adelanto nada aquí. All right. Vale. Pues... 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 Aquí. Ah. Quería enrocarse también, ¿eh? A ver qué hace el caballo. Claro. Tira para atrás. Lógico. Por hacer algo. Eh. ¿Qué me ha matado? ¿Me ha matado algo? ¿Algo? ¿Algo? Me crashea. Me crashea el puto juego. Me crashea el puto juego de los cojones. Pues mira. Que le den por culo. Mi ajedrez modo... En el móvil funciona muchísimo mejor que este. ¿Qué queréis que os diga, gente? Vaya puta basura de vídeo. En fin. Pues nada. Este es uno de los juegos que está regalando Epic Games. Pues... Está regalando también... Eh... Otro. Pero creo que necesitas el juego base para poderlo jugar. Y yo no lo tengo. Así que... Si no es gratis... No lo quiero. A priori. Hay juegos que sí que me compro. Ya lo sabéis. Pero bueno. Nada, gente. Yo que sé. Un vídeo un poco de mierda. Y... Nada. Nos vamos viendo. Yo... Ya tú sabes que me voy moviendo entre YouTube y Twitch. Y me gustaría hacer una especie de mix. De lo que hago en YouTube. Y lo que hago en Twitch. Así que... Poco a poco vamos a irme viendo... Vais a ir viéndome más. Tanto en YouTube como en Twitch. Así que poco a poco, gente. Nada. Esto es un fail como una casa. Un fail como una casa. Que le den por culo a esto. Que le follen. Epic Games. Muy mal esta vez. Muy mal. Diógenes. No funciona. No chuta. Decidme en los comentarios si a vosotros os funciona o no. Porque lo que es a mí... Va a ser que no. Un abrazo, gente. Espero que... No. Iba a decir. Espero que os hayáis divertido. Que eso es lo que importa. Como digo siempre. Pero no. Esto es una puta basura. Decídmelo en los comentarios. Decidme. Tío. Es una puta basura. Y yo pues... Pues sí. Pues sí. Es una basura. En fin. Nos vemos. Chao, chao.